Bueno, buenos días con todos. Buenos días, Josué. Buenos días, hijitos. Con todo bien. Vamos a empezar, hijitos, la clase de hoy día. Lo estoy grabando ya. Muy bien. Estamos grabando la clase, como siempre, para que la nochecita esté publicada en el Classroom, hijitos. Muy bien. Listo. Vamos a compartir pantalla. Ya está. Bien, hijitos. Bien, muchachos. Entonces, jóvenes de primero B, vamos a empezar nuestra clase, hijitos. Muy bien. Con alegría, con entusiasmo. Vamos a empezar, pues, y a terminar hoy día el tema 3 de geometría. Bien, hijitos. Ya saben que el tema 3 de geometría es ángulos. Entonces, hijitos, todos con su guía, hijitos. Tema 3, ángulos, hijitos. Muy bien. Bueno, ya saben las recomendaciones. Y ustedes son expertos en las recomendaciones. Ya vamos a avanzar. Vamos a pasar de frente a la semana 2. De frente. Esto vimos la semana pasada. No. Ya está. Esto ya no lo voy a hacer. La semana pasada vimos ángulos adyacentes, consecutivos, opuestos por el vértice. ¿No? Vimos un videíto. ¿Verdad? Muy bien. Eso hicimos, hijitos, la semana pasada. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ir de frente a la semana 2. Vimos la regla del serrucho. ¿No? Bueno, esto también. Ya hicimos la semana pasada. Ya no lo voy a hacer. Listo. Ahora sí. Tema 3. Semana 2. Vígitos. Repito. Tema 3. Semana 2. Vígitos. No se olviden, hijitos, de primero B. Acá está la tarea de esta semana. ¿No? Acá está la tarea. Tarea del tema 3. Semana 2. Híjitos. Recuerden que tienen plazo hasta este domingo 18 de abril. Híjitos. Tienen plazo, reitero, hijitos, hasta este domingo 18 para presentar su tarea. Ya felicito de corazón a los alumnos que son responsables y que presentan su tareita. ¿Sí? Ya estamos prácticamente, ya estamos ya acabando el cuarto bimestre. Perdón, ¿qué estoy hablando? Ya estamos acabando el primer bimestre, hijitos. ¿Sí? Así que felicito a aquellos alumnos que presentan sus trabajitos. ¿Sí? Entonces, no se olviden, tienen plazo hasta este domingo 18 para presentar su tarea, hijitos. ¿Qué más? Ahí está. Bien grande. Tema 3. Semana 2. Fecha máxima de presentación hasta este domingo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya la semana pasada dije quiénes me habían presentado su tarea. Ya no lo voy a volver a decir porque la semana pasada lo dije. No se olviden también, imprescindible, obligatorio, presentar su procedimiento de solución, hijitos. Muy bien. A ver, igual que ayer. Igual que no, igual que ayer no. Hijitos, el colegio ha programado los exámenes del primer bimestre. Apúntenlo. Bueno, esas son las fechas. Desde el lunes 3 de mayo hasta el viernes 7. Entonces, hijitos, esa semana, desde el 3 de mayo hasta el viernes 7, va a haber puros exámenes bimestrales de todos los cursos. ¿Sí? Ese día, o esa semana, mejor dicho, ustedes saben, lo saben por el año pasado. Y a los nuevos también les indico. Esa semana solamente hay exámenes. Sí, el colegio pronto va a entregar un rol de exámenes, vía sus tutores, a ustedes, para que sepan qué día les toque el examen. Generalmente el examen dura una hora, ¿no? Se tomen el clácero, así como siempre, hijitos. Así que ya tienen ustedes bien claro cuál es la fecha donde van a tomar solamente evaluaciones bimestrales, hijitos. Muy bien. Ahora les voy a mostrar cuál es el temario. Entonces, apunten, hijitos, el temario del examen bimestral de aritmética. Perdón, de geometría. A ver, este, Tatianita. Lee, Tatianita, lo que está en la pizarrita, por favor. Temario del examen bimestral, geometría, primer bimestre, primera secundaria, tema 3, ángulos, tema 4, triángulos 1, clasificación y propiedades fundamentales. Gracias, Tatianita. Entonces, Tatianita acaba de leer con bastante claridad y precisión los temas o el temario que viene en el examen bimestral de geometría. ¿Sí? Ahí está bien claro. Cópienlo. Tema 3. Dime, José. Entonces, profesor, los demás profesores nos estarían entregando el temario la otra semana que finalice el tema 4. Ah, en lo que respecta a mi curso, mi estimado José, hoy día acabamos el tema 3, ¿no? Ángulos. Y la otra semana empezaremos con el tema 4, que también vendrá en el examen. Fijito, ¿sí? Profesor, profesor. Ok, profesor. Dime, Andrea. Nosotros tenemos más cursos que en primaria. Y dicen, los exámenes de primaria no duraban una semana. ¿Y por qué acá sí? No. Los exámenes de primaria... Los exámenes de primaria del año pasado duraban una semana. Claro que sí. Los exámenes siempre duraban una semana, hijito. En el profesor tomaban dos exámenes por día o algo así. Ah, a ver, no se preocupen, miren, a ver. Ah, tú te refieres al número de exámenes por día. Miren, ese trabajito lo hace el coordinador del colegio, ¿no? El coordinador del colegio, que es el profesor Marco Yenpen, él es la persona que coloca las fechas y los horarios. No somos nosotros. Me refiero a los exámenes, ¿no? El profesor Marquito Yenpen, que es el... Ustedes lo conocen. Es el coordinador del colegio. Él es la persona que se encarga, junto con el director, obviamente, junto con el director, de colocar las fechas y las horas de los exámenes, ¿no? No lo colocamos nosotros. Nosotros también recibimos esa información. Pero recuerden, hijitos, que el examen siempre dura una hora, ¿no? A la hora de que indique dirección, pues lo tomaremos, hijitos. Así que no se asusten de los exámenes. El único... La clave es estudiar, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en primaria y secundaria, mis compañeros, cuando escuchaban la palabra examen, se asustaban, ¿no? Les agarraba pánico, se desmayaban. Les agarraba calambre, ¿no? Tranquilo. Yo les decía, ¿pero por qué se preocupan? La única solución es estudiar. Estudien y vayan con confianza al examen, ¿no? El problema es cuando no se estudia, ¿no? Si no se estudia, pues ahí sí nos da miedo el examen, ¿no? Pero si estudiamos, con tranquilidad, hijitos. Entonces, reitero, ahí está el tema 3, tema 4. Viene en el examen bimestral de geometría, hijitos. ¿Ya lo apuntaron todos? ¿Sí? Confírmeme. Sí, profesor. Entonces, ahí está, repito, el tema del examen de geometría. Tema 3, ángulos. Y tema 4, triángulos 1, hijitos. ¿Solo eso, profesor? Sí, hijita. ¿Solo eso? Así es. Dos temas vienen. Yo siempre tomo dos temas, ¿no? El temario lo elige cada profesor. De repente hay otro profesor. Un ratito para acabar la idea. Un ratito para acabar la idea, un ratito para acabar la idea. De repente otros profesores hacen más temas o menos temas. Pero yo siempre elijo dos temas, ¿no? En este caso voy a elegir el tema 3 y el tema 4. Dime, José. Rezar, nos va a dar sus famosas preguntas del examen. Así es, correcto, ¿no? Así es, ¿no? La primera pregunta del examen ya la voy adelantando. Así es, ¿no? La primera pregunta del examen que va a venir definitivamente, les doy un dato. ¿Nombre y apellido? Esa pregunta viene. Pregunta viene. Gracias, profesor. La segunda pregunta que siempre viene... Así es, la segunda pregunta que siempre viene es, coloca tu grado y sección. Esas dos preguntas vienen. Ya les estoy ayudando, ¿eh, hijitos? Ay, pero eso... Es vital. Porque si nos colocamos eso, no podemos pasar... Claro, así es, correcto. Muy bien, hijitos. Ahora sí, seguimos. Entonces, hijitos, a ver, les voy a enseñar ahora un pequeño videíto. Voy a apagar el audio. A ver, les voy a enseñar un pequeño videíto. Por favor, mucha atención, porque este videíto es importantísimo para los ejercicios que vienen ahorita. Ahí va. A la una, a la dos, a la tres. Por favor, mucha atención. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de los temas que más me han pedido. Los ángulos entre paralelas y una transversal. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo. Y un ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos de recta. Además, los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí. Y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Aquí tengo un par de líneas paralelas cortadas por una transversal. Los puntos por donde cortan nuestras paralelas serán nuestros vértices. Vamos a empezar por los ángulos opuestos por el vértice. Y son aquellos que, como su nombre lo dice, están en lados contrarios. Como este que señalaré con una flecha verde. Es opuesto a este y además miden lo mismo. ¿Ya te diste cuenta? Aquí también tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Si pones atención, te darás cuenta que miden lo mismo. Más abajo, tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Uno está de cada lado. Y además miden lo mismo. Y para terminar, aquí tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. A ver, este concepto lo vimos la semana pasada, ¿no? Los famosos ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Y acá este mexicano Daniel Carreón expone con bastante claridad que los ángulos verdecitos son iguales, ¿no? Y los ángulos amarillitos son iguales. Esos son ángulos opuestos por el vértice que inclusive la semana pasada hicimos algunos ejercicios, ¿sí? Entonces, atención, seguimos viendo el video, sigamos viendo el video. Dicen que también miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos correspondientes. Y son aquellos que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. A ver, este concepto es nuevo. Apúntenlo en su guía si pueden. Aunque esté en su guía, ángulos correspondientes son aquellos que están del mismo lado de la transversal, o sea, a la izquierda o a la derecha, y además miden lo mismo. Miren lo que dice. Son aquellos que están del mismo lado, es decir, o están todos a la izquierda o están todos a la derecha. Y además miden exactamente igual. A ver, miren, sigamos viendo el video. Vamos a empezar con el lado derecho de la transversal. A la derecha. Tengo este y este, están del mismo lado y miden lo mismo. Son ángulos correspondientes, pero también tengo este y este, que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. Una cosita más, antes que me olvide. Por ejemplo, este ángulo de acá, este ángulo de acá que estoy colocando con amarillito, es igual a este ángulo de acá. Si tú te das cuenta, los dos ángulos amarillitos, los dos ángulos amarillitos están a la derecha de la transversal, están a la derecha, no están a la izquierda. Y además, hijitos, además, si ustedes observan, yo les dije la semana pasada que esta parte de arriba era la parte externa, igual que la parte de abajo, y la parte del medio era la parte interna. Entonces, si tú te das cuenta bien, si tú observas bien, los ángulos correspondientes, hay un ángulo que está en la parte externa, y el otro ángulo está en la parte interna. Mira, a ver, si tú observas bien, este ángulo amarillito, donde está el cursor, está en la parte externa, y este ángulo, y este otro ángulo amarillito, está en la parte interna. Conclusión, siempre los ángulos correspondientes, siempre, un ángulo va a estar en la parte externa, y el otro va a estar en la parte interna. ¿Sí? Miren el otro ejemplo, miren, 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 miren. Estos son otros ángulos correspondientes, miren, este ángulo verde de acá, que está en la parte interna, y a la derecha, es correspondiente, con este ángulo verdecito, observa, Andréita, observa, Andréa, no te distraigas, va a ser igual, a este otro ángulo verdecito, que está en la parte externa. Entonces, esos son los ángulos correspondientes, repito, los ángulos correspondientes, un ángulo está en la parte externa, y otro en la parte interna. ¿Sí? Sigamos viendo el videíto. Por lo tanto, son correspondientes. Ahora vamos con el lado izquierdo de la transversal. Tengo este y este, que miden lo mismo, pero también, tengo este y este, que también son ángulos correspondientes, porque están del mismo lado de la transversal, y además, miden exactamente igual. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos internos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal, y además, están al interior de las líneas paralelas. A ver, este concepto lo vimos la semana pasada, ángulos alternos internos. Yo les dije la semana pasada, que se dice alternos, porque un ángulo está a la derecha, y el otro ángulo está a la izquierda. Por eso se llamaban alternos. Repito, ¿por qué se llaman alternos? Porque un ángulo está a la derecha, y el otro está a la izquierda. ¿Y por qué se llama internos? Yo les dije la semana pasada, se llaman internos, porque esos ángulos se ubican acá, en esta partecita interna. ¿Sí? Entonces, esto lo vimos la semana pasada, y estamos repasando el concepto de ángulos alternos internos. A ver, sigamos viendo el video de Daniel Carrión, sigamos. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con una flecha de color azul, y son alternos internos, porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están dentro de las líneas paralelas, y además, miden lo mismo. Y aquí, marcados con flecha verde, tengo otro par de ángulos alternos internos, los dos están en diferente lado de la transversal, dentro de las líneas paralelas, y además, miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos externos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal, y están al exterior de las líneas paralelas. Correcto. Este concepto también lo vimos la semana pasada, los ángulos alternos externos. Yo les dije la semana pasada que la parte externa está acá. Acá está la parte externa. Y se llaman alternos externos. Bueno, alternos ya saben, alternos es porque un ángulo está a la derecha, y el otro ángulo está a la izquierda. Y externos, porque están afuera. Por ejemplo, un ángulo alterno externo, yo lo voy a hacer, es por ejemplo, este de acá, como ven, está en la parte externa, a la izquierda, porque está mirando para acá, con el de acá. ¿Está bien? Ahí está. Estos ángulos son alternos externos, porque este ángulo está mirando a la izquierda, y este a la derecha. Ahí está. Son alternos externos, y ambos están ubicados en la parte externa. ¿Sí? Por eso se llaman ángulos alternos externos. Sigamos viendo el video. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con flecha de color azul, y son alternos externos, porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están fuera de las líneas paralelas, y además, miden lo mismo. Y aquí, tengo el otro par de ángulos alternos externos, marcados con flecha verde, los dos están en diferente lado de la transversal, fuera de las líneas paralelas, y además, miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. A ver, vamos a aprovechar esto que Daniel Carrión nos ha brindado. A ver, por favor, si fuera posible, cópienle en su cuaderno. Daniel Carrión está que coloca, que identifiquemos los cuatro tipos de ángulos que están acá. Vamos a identificar ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes, ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Por favor, por favor, esto que ven en su pantalla, grafíquenlo en su cuaderno, y coloquen uno, ángulos opuestos por el vértice. A ver, yo les voy a ayudar. Un ángulo opuesto por el vértice, es, por ejemplo, el ángulo CA, es opuesto por el vértice con el ángulo D. O sea, A es igual a D. Otro. El ángulo B, que estoy colocando de color azulito, va a ser igual al ángulo C. Ahí está. Entonces, coloco yo acá, el ángulo B va a ser igual al ángulo C. A ver, voy a preguntar a Génesis Aguilar. Génesis, activa todo, viejita. Génesis. ¿Está Génesis? No, no está. Chantal Alarcón, active su cámara, por favor. Chantal. Ya, profesor. Chantal, cuéntame, ¿qué otro ángulo opuesto por el vértice miras acá? ¿Dónde está el cursor? Cuéntame. A ver, Chantal, ¿qué otro ángulo opuesto? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La C, la E y la H. Correcto, la E y la H. Muy bien, gracias, Chantal. Entonces, acá tengo otro ángulo opuesto por el vértice, la E y la H. Dime, Angela, ¿alguna duda? No, profesor. No se preocupe, estoy llamando en orden, no se preocupe, yo voy a hacer parte para todos. Tatianita Barrera, Tatianita, ¿qué otro ángulo opuesto por el vértice tengo acá? G y H. Correcto. No, G y H no, no, G y H, no, 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 no es G y H, no. A ver, voy a preguntar a Carmen Rosa Cano, Carmen, ¿qué otro ángulo opuesto por el vértice tengo acá? Carmen, activa tu audio y tu camarita. Sí, mi cámara está mal, y el ángulo es E y H. Carmencita, hijita, procure arreglar sus camaritas, ¿por qué? Porque ya se acercan los exámenes, ¿sí? Hijitos, Sí, profesor, solo que el problema está desde hoy en la mañana, cuando lo quiero prender me dice que, me dan un anuncio de color amarillo, me dice que no puedo, que conecte otra cámara. Entonces hijita ahí, trata hijita ahí con mamita, con papita y arreglarlo, ¿ya? Dime, José. Por eso, Carmen, ¿tú estás en computadora? Sí, en computadora de mesa. Entonces, si estás en computadora, hay un cable que se conecta a tu CPU, que es la cámara, a veces a mí me pasa, entonces desconecta el cable de la cámara y vuelve a lo conectar. Ya lo he desconectado y lo he vuelto a conectar y nada. No se preocupe, a ver, entonces, Carmencita en la tardecita, en la tardecita hijita, ¿no? Trata hijita ahí en casita, con mamita, con papito, de arreglarlo hijita, ¿por qué? Porque es importante la cámara y hijitos, muy bien, a ver, no quiero desvirtuarme del tema, muy bien, entonces hijitos, ahí están jóvenes, los cuatro ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Ahí está, hijitos, muy bien. Vamos ahora ya, mirar los ángulos correspondientes, voy a borrar esto, miren, ángulos correspondientes, dos. Yo les dije hace un ratito, que los ángulos correspondientes, uno, está en la parte interna, y otro está en la parte externa. Y además les dije, ustedes recordarán, les dije, que están en el mismo lado. no se olviden. Por ejemplo, a ver, yo voy a poner dos ejemplos. Un ángulo correspondiente es el ángulo A, con el ángulo E. Ahí está. El ángulo A es igual al ángulo E. ¿Por qué? Porque tanto el ángulo A como el ángulo E, están al lado izquierdo de la transversal, por si acaso, este es la transversal. ¿Ya? Y además, porque el ángulo A, el ángulo A, está en la parte externa, y el ángulo E, está en la parte interna. Entonces, es un ángulo correspondiente. ¿Sí? A ver, voy a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, lo voy a hacer de color verdecito, es, el ángulo D, ahí está, es igual, su correspondiente es el ángulo H. ¿Por qué? Porque el ángulo D, y el ángulo H, están a la derecha de la transversal, como ven, están a la derecha de la transversal, y, el ángulo D, está en la parte interna, y el ángulo H, también está en la parte interna. Entonces, D y H son correspondientes, por ende, son iguales. Ahora voy a preguntar a Alexandro Chucky. Alexandro Chucky, active su audio y su cámara, por favor. Chucky. Sí, profesor. Chucky, cuéntame, ¿qué otros ángulos correspondientes, tengo en la gráfica? A ver, dime las letras. BF. Correcto. Muy bien. B, con F. Excelente. Muy bien, Chucky. La B con la F. Gracias, Chucky. Excelente. ¿Por qué? Muy bien. La B, es igual a F. ¿Por qué, hijitos? Correcto, lo que dice Chucky. ¿Por qué? Porque, hijitos, B está en la parte derecha, junto con F, y B está en la parte externa, y F en la parte interna. ¿Sí? Ahora voy a preguntar a Ainara Díaz. Ainara Díaz, ¿cuál es el otro ángulo correspondiente, hijita? Cuéntanos. C y G. Correcto. C, que está en la parte interna, y G, que está en la parte externa. y ambas están en el lado izquierdo, ¿no? C es igual a G. Ahí está. Entonces, hijitos, ahí ustedes tienen los cuatro ángulos correspondientes que ven en la pizarrita, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos al tercero, ángulos alternos internos. Voy a borrar esto, voy a borrarlo, para que no se note tantas líneas. A ver, ustedes saben que los ángulos alternos internos, lo he dicho, un ángulo está a la derecha, y el otro ángulo está a la izquierda. Y en este caso, están en la parte interior. A ver, yo voy a dar uno de ellos. Uno de ellos es, el ángulo C. Voy a preguntar, voy a preguntar, a ver si me han entendido. El ángulo C, ¿con quién? A ver, José Enríquez Rosales, el ángulo C, es ángulo interno, alterno interno, ¿con quién? José Enríquez, active su cámara, José. José Enríquez, ¿está? No, no está. Entonces voy a llamar a, Josep Estrada, Josep, active su cámara y su audio, por favor. Josep. ¿Qué pasa? Josep, Josep, el ángulo C, es alterno interno, ¿con quién? ¿con qué ángulo? ¿con cuál? Con la E. No, no puede ser con la E, ¿sabes por qué? Porque, tanto el ángulo C, como el ángulo E, están en la parte izquierda, y para que sea ángulo alterno, interno, mi estimado Josep, un ángulo tiene que estar a la derecha, y otro a la izquierda, entonces no puede ser el ángulo E. ¿Qué ángulo sería Josep? La F. Correcto, la F. Muy bien, ahora sí, perfecto, la F. Muy bien, eso es correcto. Ahora voy a preguntar a... Profesor, es como si fuera su antónimo, su contrario. Algo así, algo así, sí, algo así, es verdad, algo así, tiene razón. Ahora voy a preguntar a José, José, ¿cuál es el otro ejemplo de ángulo alterno interno? ¿José? Sí, profesor. A ver, hijito, cuéntame, ¿cuál es el otro ángulo alterno interno, hijito? Te escuchamos. A E. A E, no, si tú me dices A E, mi estimado Josep, D, D. Si tú me dices A D, correcto, ¿el D con quién, hijito? ¿El D con quién? Con E. Ah, correcto, excelente, ahora sí. El D con el E, S es el otro ángulo alterno interno. Facilito. Conclusión, hay dos ángulos alternos internos, C es igual a F, y finalmente, D es igual a E. No hay más, son los dos únicos ángulos alternos internos, ¿sí? Los dos únicos casos, mejor dicho. Ahora, vamos a hacer los ángulos, finalmente, alternos externos. Bueno, ya saben lo que es alternos, uno está a la derecha, el otro está a la izquierda, y se llaman externos, ya saben ustedes, porque están en la parte externa, o sea, están acá. A ver, quiero que me digan ustedes, a ver, voy a preguntar a Aarón González, Aarón, ¿cuál Aarón es el ángulo alterno externo del ángulo B? A ver, Aarón, dime, ¿cuál es el ángulo alterno externo del ángulo B, Aarón? El G. Correcto, el G, excelente, muy bien. El B está a la derecha, y el G está a la izquierda, y ambas están en la parte exterior, correcto. Ahora voy a preguntar a Midori Ho, cómo está, ¿no? Ángela Jiménez, Ángela Jiménez, active su audio, por favor. Dígame, profesor. Y su camarita, su camarita, Ángela Jiménez. Ángela, ¿me escucha? Ángela. Profesor. Listo, ¿está con la camarita prendida? Sí, profesor. Listo, sí, ahora sí te veo, ahora sí te veo. Ángela, cuéntame, ¿cuál es el otro ejemplo, hija, de ángulo alterno externo? Te escuchamos. A y H. Correcto, muy bien, excelente. El ángulo A, con el ángulo H, perfecto. Facilito, chivito. Estés, hijitos, ustedes, finalmente, también reconocen que hay dos ángulos alternos externos, o mejor dicho, dos casos, B es igual a G, y A es igual a H. Y nada más, jóvenes, entonces, ahorita, gracias a Daniel Carreón que nos ha ayudado, estamos reconociendo con facilidad, los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos, y los ángulos alternos externos. ¿Se entendió estos cuatro conceptos, hijitos míos, de primero B? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, este, correcto, esta gráfica de Daniel Carreón, ayuda un montón, ayuda un montón, a reconocer con mucha facilidad, los cuatro tipos de ángulos, ¿no? Opuestos por el vértice, correspondientes, alternos internos, y alternos externos, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a hacer el ejercicio que sigue. Pues, hijitos, atención. A ver, vamos a hacer el ejercicio número seis. A ver, atención, dice así, haya tita, si L1 es paralelo a L2. Entonces, les enseño. L1, esta recta L1, que voy a remarcar con azul, va a ser paralela a L2. Ahí está. Listo. Y acá tengo la transversal, que lo voy a dibujar de rojo. Esta es la transversal. Listo. Profesor, ¿cómo se hace? Atención. Miren este angulito de color verde. Este angulito de color verde, mide dos tita menos diez. Y mide. Miren, hijitos, miren, lo primero que voy a hacer, voy a aplicar, apúntenos, voy a aplicar el concepto, voy a aplicar ángulos, alternos internos. Apúntenme en su guía. ¿Qué significa? Hijitos, ustedes saben que en ángulos alternos internos solamente me ubico acá. Y este ángulo E va a ser igual al ángulo D. Acá está, ¿no? Entonces, ¿qué significa, hijitos? Significa que si este angulito de acá, por ángulos alternos internos, mide dos tita menos diez, es este angulito de acá también va a medir dos tita menos diez por ángulos alternos internos, porque son iguales, entonces, este angulito va a medir dos tita menos diez. Repito, por ángulos alternos internos. ¿Se entendió por qué mide este angulito de arribita dos tita menos diez? ¿Se entendió, hijitos? Sí, profesor, también sería porque en la línea, esa línea está derecha, entonces, si está derecha, quiere decir que una, ya sea cual sea el lado, tiene que ser igual al otro espacio, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres con que está derecha? O sea, de que mi papá la vez pasada me explicó de que cuando los son, es la línea, esa línea de la transversal es derecha, pero si llegaría a ser un poco, un poco chueca, por así decir, ¿no? La medida, los ángulos no serían los mismos, ¿no es cierto? A ver, lo que más o menos te he entendido, aquel requisito, mi estimada Frecia, aquel requisito, hijita, para que se cumpla esto, es que existan dos líneas paralelas, y las líneas paralelas, mi estimada Frecia, existen, son las dos líneas azules, ¿sí? La recta rojita puede estar un poquito, como dices tú, más chuequita, más, un poquito más paradita, eso es, eso no es importante, lo importante es de que exista una línea roja, que cruce las dos líneas azules paralelas, ¿me entendiste hijita? Esa es la condición, existen dos líneas paralelas azules, y exista una línea chuequita, como dices tú, puede estar muy chueca, poco chueca, o puede estar un poquito no dobladita, así como está en la gráfica, pero que cruce las dos líneas azules, hijita, entonces, aplicando hijita Frecia y Aula, aplicando ángulos alternos internos, este ángulo verdecito, donde está el cursor, va a ser igual al ángulo verdecito que está acá, ¿sí? Entonces, hijitos, pero ahí no acaba el ejercicio, hijitos, una preguntita, a ver, ¿quién me dice? Vamos a imaginar que este angulito, es el angulito rojito, entonces, jóvenes, ¿cuánto mide, hijitos, quién me dice este ángulo que estoy dibujando con una nube negra? ¿Cuánto mide ese angulito? 180 grados. Así es, 180 grados, correcto, entonces, hijitos, por lo tanto, dime, dime, ¿te escucho? El resultado es 25. A ver, vamos a ver, vamos a ver cuánto es el resultado, vamos a ver cuánto es el resultado, ¿cuánto salió, Toribio? 25. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si es verdad, ahí lo estoy marcando, entonces, hijitos, ¿qué hago? Sumo, los ángulos, voy a sumar, el ángulo, rojo, rojo, más, el ángulo verde, y esto me debe dar, 180 grados, a ver, lo hacemos rapidito, el ángulo rojo, como ustedes ven, mide, 4 tita más 40, 4 tita más 40, vayan copiándolo, vayan copiándolo, más, el ángulo verde, a ver, como no se ve mucho el color verde, lo voy a hacer de color azulito, el ángulo verde mide, 2 tita menos 10, ahí está, esto es igual a 180, ahora sí voy a preguntar, voy a preguntar a, me quedé en Angela, Darelli rebasa, Darelli activa tu audio por favor, y tu camarita, Darelli, ¿está Darelli? Darelli está, no está, sí profesor, Darelli prende tu camarita, ahora sí, Darelli, ¿cuánto es Darelli? 4 tita más 2 tita, 6 tita, Darelli, tú misma, ¿y cuánto es Darelli? 40 menos 10, 140, menos 10, ah, 30, correcto, 30, gracias Darelli, este es igual, a 180 grados, sigo, lo voy a hacer abajito, ahora voy a preguntar a, Renato Roja, Renatito activa tu audio, hijo, ¿y tu cámara? Renato, Renato, ¿qué hago ahí? Cuéntame, quiero hallar tita, ¿qué hago ahí? A ver, es una ecuación, quiero hallar tita, ¿qué hago? Cuéntanos, Renato, Renato, es una ecuación, imagínate que estamos en álgebra, es una ecuación, ya no es geometría, es ecuación, ya no es geometría, ya es álgebra, cuéntame, quiero hallar tita, ¿qué hago Renato? A ver, te ayudo, este 30 que está sumando, ¿qué pasa hijo? Restar, ahí, entonces va a quedar 6 tita, es igual, a 180 menos 30, Renato, ¿cuánto es 180 menos 30? Renato, 180 menos 30, correcto, muy bien, gracias Renato, muy bien, ahora voy a preguntar a Gabriel Roque, Gabriel, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos, el 6 lo divido, lo divido sobre el 150, y 2 como resultado 25, correcto, excelente Gabriel, muy bien, muy bien, excelente, entonces hijitos, gracias Gabriel, como me están pidiendo hijitos, el valor de tita, y bien dijo Harry, la respuesta es 25, alternativa B, ¿se entendió hijitos, cómo se hace la 6? Sí, profesor, recontra papayita, hemos aplicado un concepto clave, acá está, lo voy a, lo voy a encerrar en un círculo, este concepto B, ángulos alternos internos, si no supiéramos ángulos alternos internos, difícilmente haríamos el problema, pero gracias a que sabemos ese concepto, el problema es súper fácil, la geometría es papayita, sencillo, ¿se entendió jóvenes? Hijitos, ¿se entendió? A ver, sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor, ¿ya lo copiaron todos para pasar a las 7? Sí, profesor, 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 como ya lo copiaron todos, quiero por favor, que ustedes, porque estos sí lo saben, quiero que me hagan ustedes solitos las 7, a ver, la semana pasada lo hicimos, apliquen la famosa regla del cerrucho, lo hicimos la semana pasada, a ver, activo el chat, envíenme la respuesta de las 7, Uy, 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 Dareli ya lo envió a todos, Uy, voy a tener que cerrar, Uy, lo siento, profesor, le dio mi respuesta, profesor, lo siento, lastimosamente, profesor, me confundí, me ha llegado de Dareli y de Gabriel, bueno, ya no es culpa mía, ya, paciencia, buen humor, bueno, y estaba facilito, estaba recontra papayita, bueno, paciencia, paciencia, entonces, hijitos, a ver, ¿qué puedo hacer? Me ha llegado de Gabriel, y de Dareli, bueno, a ver, hijitos, jóvenes, la regla del cerrucho, acá está, el cerrucho, lo voy a hacer de color azul, acá está el cerrucho, ahí está, ahí está, y ahí está, ahí está el cerrucho, ustedes se acordarán, la semana pasada, la famosa regla del cerrucho, decía, acá lo voy a colocar, que, los ángulos, la suma, de los ángulos, de la derecha, era igual, a la suma, de los ángulos, de la izquierda, entonces, voy a preguntar, para que se gane su nota, no se olviden, esa es la regla del cerrucho, ahí está, la regla del cerrucho, ahí está, listo, entonces, voy a preguntar, para que participen, a Lacey Saavedra, Lacey, activa todo el digital, para que participen, y no se piden sin nota, profesor, Lacey, ayúdame, cuáles son los ángulos, que están, a la derecha del cerrucho, 80, más X, correcto, muy bien, gracias Lacey, 80, más X, correcto, gracias Lacey, ahora, voy a preguntar, a, Megan, Megan, ¿cuáles son los ángulos, que están, a la izquierda del cerrucho? Megan, 20, y 4X, Megan, prende tu camarita, hijita, prende tu camarita, Megan, Megan, prende tu camarita, no se olviden, cuando participamos, prendemos la cámara, listo, Megan, ¿cuáles son los que están, a la izquierda? 20, y 4X, listo, Megan, tú misma, Megan, tú misma, activa tu audio, Megan, quiero hallar X, ¿qué hago? Megan, Megan, prende tu audio, si lo tienes apagado, no te voy a poder escuchar, eh, tengo que restar 80 y 20, ay, entonces, el 80, ah, entonces, el 20 lo paso a restar, entonces, va a quedar así, va a quedar 80 menos X, ¿qué más? Y X también pasa a restar con 4X, ah, correcto, esta X pasa a restar, entonces, va a quedar 4X menos X, gracias Megan, ahora sí, ahora voy a preguntar a, Frecia Silva, Frecia, activa tu audita, Frecia, activa tu audita, tu camarita, profesor, acá, acá era 20, acá era 20, me equivoqué yo, listo, Frecia, ayúdame, 80 menos 20, 60, Frecia, y 4X menos X, sería 3X, muy bien, muchas gracias Frecia, ahora voy a preguntar a, activa tu audio, Harry, tu cámara, ahí, profesor, Harry, cuéntame, Harry, prende tu camarita, chévere, ¿qué hago? Individo, este, 60 entre 3, ¿y cuánto es hijo? El resultado vendría a ser 20, correcto, excelente, excelente Harry, entonces hijitos, gracias Harry, la respuesta es que X vale 20 grados, alternativa A, la respuesta es la A, ¿se entendió hijitos cómo se hace la 7 con la regla de Cerrucho, que está recontra papayita? Sí, profesor, muy bien, recontra fácil, ¿ya lo copiaron hijitos para pasar a la 8? Espere, listo, a ver, recontra fácil, ya saben, los ángulos que están a la izquierda, la suma es igual a los ángulos que están a la derecha, y eso es recontra fácil, ¿no? A veces cuando no, 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 no conocemos las reglas, que hay un montón, pues no lo podemos hacer, pero como ven, está papayito, hijitos, ahora sí, hago la 8, ustedes dirán, ¿sí? Listo, Frecia, tú dirás, habla, ustedes dirán, hijitos, ¿listo? ¿qué dicen los demás? ¿puedo pasar la 8? Sí, sí, profesor, entonces, hacemos la pregunta 8, que es una pregunta bien chévere, observen la 8, a esta pregunta es bien interesante, a ver, pero antes de hacer la 8, no se olviden, hay tres conceptos nuevos, ¿no? Que yo recuerdo que la semana pasada vimos el videíto del robot, ¿se acuerdan del robot? Ángulo agudo, no se olviden, un ángulo es agudo, cuando es menor a 90 grados, un ángulo es recto, cuando mide exactamente 90 grados, acá está, y se representa con un cuadrito, ¿no? Y un ángulo es obtuso, acá está, cuando mide más de 90 grados, pero menos de 180, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar, el ángulo 150, es un ángulo obtuso, ¿por qué? Porque mide más de 90 grados, pero menos de 180, ¿sí? Entonces, con estos tres conceptos, vamos a resolver el ejercicio. Profesor, ¿cómo se hace? Este ejercicio se hace en dos pasos, apuntemos. Paso número uno, aplico la regla del serrucho, ¿dónde, profesor? Ahorita les explico. Vamos a aplicar la regla del serrucho. A ver, atención, si ustedes son alumnos observadores, se dan cuenta que acá hay un serrucho, miren, acá hay un serrucho, se los muestro, este es un serrucho, ahí está, miren, ahí está el serrucho, ¿sí? Miren solamente el serrucho, y se van a dar cuenta que acá hay, justamente eso, un serrucho, hay ángulos a la derecha, es solo que está más estirado, ¿no es cierto? Así es, correcto, así es, correcto. Entonces, vamos a sumar, hijitos, tienes razón, Freycia, vamos a sumar los ángulos que están a la derecha, voy a poner de frente, derecha, igual a izquierda, de frente para no, para irnos al gran. Los ángulos que están a la derecha, es igual a los ángulos que están a la izquierda, lo voy a hacer de color verde, ahí está. Entonces, quiero eso sí que miren bien, ¿cuáles son los ángulos que están a la derecha, y cuáles son los ángulos que están a la izquierda, en el serrucho? Ojo, miren el serrucho, ubíquese en el serrucho. A ver, voy a preguntar a Abigail, Abigail, active tu cámara, tu cámara y tu audio, por favor. Abigail, quiero que me digas, por favor, en el serrucho que ves en la gráfica, ¿qué ángulos miran a la derecha? ¿Qué ángulos en tu gráfica miran a la derecha? Y ahí está el serrucho, de color azul. A ver, ¿qué ángulos son los que miran a la derecha? ¿Qué ángulos están mirando para allá, a la derecha? ¿Tres alfa? No, tres alfa no está mirando a la derecha, no, 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 X está mirando a la izquierda, entonces, X debe ir acá, definitivamente, X está mirando a la izquierda. Te vuelvo a preguntar, señorita Abigail, ¿qué ángulos miran a la derecha? Alfa. Alfa es uno, ¿y el otro? Hay otro que mira a la derecha. ¿Quién es? Tita. Claro, Tita también mira a la derecha, ahí está. Entonces, hijitos, se ha formado una ecuación, apúntenlo en su guía, se ha formado la ecuación, alfa más Tita es igual a X, ¿sí? Apúntenlo, alfa más Tita es igual a X. ¿Cómo hemos obtenido esto? Utilizando la regla del cerrucho. Pero ahí no queda, paso dos. Ustedes saben, hijitos, que la suma de los ángulos de un triángulo ahí está el triangulito, la suma de los ángulos de un triángulo debe sumar 180 grados. Eso lo saben desde primaria. Entonces, miren, voy a borrar, voy a borrar un ratito, voy a borrar el cerrucho y voy a identificar el triángulo de color rojo. Miren, acá hay un triángulo, miren, acá hay un triángulo, miren, ahí está, ahí está el triángulo, miren, que lo voy a llamar el triángulo M, N, P. Entonces, tengo el triángulo, tengo el triángulo M, N, P. Entonces, jóvenes, si yo sumo el ángulo M más el ángulo N más el ángulo P, esto debe ser igual a 180 grados. Y si yo observo bien, el ángulo M, acá está, lo estoy remarcando, el ángulo M mide 3 alfa. El ángulo N, a ver, voy a preguntar, voy a preguntar mejor. Gabriel Vega, cuénteme, ¿cuánto mide el ángulo N? Active su audio y su cámara, hijo. ¿Cuánto mide el ángulo N, Gabriel Vega? 30, profesor. No, no es 30, es 3 tita. 3 tita. 3 tita. Gabriel, ¿cuánto mide el ángulo P? X. Correcto. Muy bien, gracias Gabriel. Esto es igual a 180 grados. Entonces, hijitos, atención, acá, donde estoy colocando la llave, voy a aplicar un concepto que estoy seguro del profesor Oscar este año y el profesor Joel, el año pasado les enseñó en álgebra, tanto el profesor O'Kittar como el profesor Joel, el concepto de factor común. A ver, ustedes saben que el factor común es el que se repite. A ver, y voy a preguntar, a ver, voy a preguntar. Sebastián Vera, active su audio y su cámara. Sebastián, en 3 alfa más 3 tita, ¿cuál es el factor común? ¿Cuál es lo que se repite Sebastián? El 3. El 3. Sebastián, tú mismo, se repite el 3. Sebastián, si se repite el 3, cuéntame, ¿qué coloco en el paréntesis? ¿Qué queda dentro? El alfa y el tita. Alfa más tita, correcto. Queda este alfa, queda este más y queda este tita. Excelente, mi estimado alumno Sebastián. Gracias, Sebastián. Bajo la X, bajo el 180. Hijitos, gracias, Sebastián. Pero yo dije en la parte 1 que alfa más tita es igual a X. Entonces, este alfa más este alfa más tita es igual a X, lo voy a reemplazar acá. Entonces, ¿qué coloco? 3. Jóvenes, pregunto, aula, según la parte 1, ¿cuánto vale este alfa más tita? ¿Cuánto vale? X, claro, vale X. Ahí está. Entonces, en lugar de colocar alfa más tita, coloco X, ¿no? Porque acá está 9, alfa más tita, vale X. Entonces, bajo lo demás, más X es igual a 180. Ahora voy a preguntar a Andreita, Andreita, ayúdame, activa tu cámara y tu audio. Andreita, ¿cuánto es hija? ¿Cuánto es 3X? ¿Quién es más X? 4X. Muy bien, 4X es igual a 180. Muy bien, Andreita, gracias. Ahora voy a preguntar a Amelia y Arlequé. Amelia, ¿qué más hago ahí? Cuéntame, activa todo de tu cámara, Amelia. ¿Qué hago ahí? Cuéntame. Se divide, que dividimos X y 180 entre 4. Muy bien, gracias Amelia, excelente. Gracias hijita. Nilsson, activa todo de tu cámara, hijito. Sí, profe. Nilsson, ayúdame. ¿Cuánto es Nilsson? 180 entre 4. A ver, ¿cuánto es hijito? Divide, a ver hijito, 180 entre 4 hijito. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver. Los demás vayan copiándolo. ¿Cuánto sale, mi estimado alumno? 180 entre 4, Matías. A ver Matías. 180 entre 4. ¿Cuánto es hijito? Matías. Matías es una división, 180 entre 4. A ver ratito, 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 Matías, 180 entre 4. Dime hijo. Sí, alguien creo que tenía una pregunta, dime mientras Matías lo resuelve. Sí, dime, dime, creo que Renato, dime hijo, alguna duda. Matías, ¿cuánto sale? A ver, a ver Renato, dime, ¿cuánto sale Renatito? 45. Correcto, 45. Así es, 45 grados. Chiquitos, a ver Matías, 180 entre 4 Matías, a ver Matías, lo hacemos a 18 entre 4, 4, 4 por 4, 16. 18 menos 16, 2. Este 0 lo bajo. 20 entre 4, 5. 5 por 4, 20. Y 20 menos 20, 0. Ahí está. Hijito, entonces la respuesta Matías, sale 45. Sí Matías, ¿me entendiste? Matías, ¿me entendiste hijito? Matías. Sí, profesor. Perfecto. Entonces hijitos, de esta manera jóvenes, ah, perdón, me sale la alternativa B, 45. Hijitos, muy bien, se acabó el ejercicio número 8. Jóvenes de primero B, ¿se entendió cómo se hace la 8? ¿Un poquito largo? Sí, pero fácil. Re contra papay. Ah, perdón, una pregunta más. Génesis Aguilar, active el sodiaprofador. Génesis. No, no está. Entonces voy a preguntar a Chantal, porque acaso yo llamo uno por uno. Yo estoy acá colocando quién contesta, quién no. Yo acá estoy respondiendo, colocando en mi guía, en mi registro, perdón. Chantal. Sí, profesor. Chantal, activa tu camarita. Chantal, una última pregunta. 45 grados, ¿es un ángulo agudo, recto, o es obtuso? Es agudo. Correcto. ¿Por qué es agudo, Chantal? Porque es más de cero grados y menos de noventa grados. Excelente. Muy bien. Excelente, Chantal. Perfecto. Participación, excelente. Entonces, jóvenes, cuarenta y cinco grados es un ángulo agudo. Lo que dice Chantal es totalmente cierto, porque es mayor de cero y menor de noventa grados. Jóvenes de primero B, ¿alguna duda, alguna opinión, alguna consulta sobre la ocho? ¿Hijitos? ¿Ya lo copiaron todos? Sí. Víjitos. pero va a ser bien. Entonces, chiquitos, ahí nos vamos a quedar. El día viernes hacemos las nueve y las diez, y el día viernes también les tomo un examen de geometría de lo que hemos hecho hoy y el viernes. Hijitos, que Dios lo bendiga hasta el día de mañana, si Dios lo permite, en aritmética. Chau, 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 cuídense mucho también, hijitos, muy viejitos. Voy a dejar de grabar.